Aquí llegan de nuevo Aquí llegan de nuevo Aquí llegan de nuevo Chequen nuestro estilo Esto es lo que hay Ustedes no sirven pa' esto Así que sale by Chequen nuestro estilo Esto es lo que hay Ustedes no sirven pa' esto De la A a la Z Ya se comenta que el pinche ADD Siempre anda bien alerta Mi meta Es romperles la maceta Con esta tiradera que yo escribo En mi libreta La neta, mi boca parece meta Yo les tiro palabras Que a ustedes lo revienta Neta, ya no saben ni que hacer Me ven con los que ando Y se van a esconder Nada que ver No lo pueden entender Que somos los mejores No lo pueden comprender Me caer Pero no van a poder Porque se tropezaron Con la familia de Lucifer Hey Yo les cambio el estilo La neta, la neta Chamacos Yo los aniquilo Les digo De ahora en adelante Que no voy a quitarme la neta Voy pa' delante Watchen cabrones Aquí esta la conecta Se juntan los de lomas Y la ven y son dos setas Watchen cabrones Aquí esta la conecta Se juntan los de lomas Y la ven y son dos setas FFR Ahora ando en este TR Así que les digo Que no hagan que yo me arre FFR Ahora ando en este TR Así que les digo Que no hagan que yo me emperre Aquí no perteneces No escate otro lugar Las metas son muy altas No las vas a alcanzar Además carnal Tu no puedes sonar Tu letra patética Admite no puedes más Hay lírica, métrica, metras, táctica y más Mis rimas tienen filo Dilo a ti No y te aniquilo Las cosas son distintas En la calle y en cabina Ocupas de talento Para subirte a tarima Mira escucha muy bien Te lo voy a explicar Que el talento es necesario Si tu quieres rimar Mirar como te hundes En un simple mar de envidia Día con día Más fuerte Para la red acabar Sonar en todos lados No me importa bro Alcoholizarme con mis compas Y acabar tu complot Estate atento men Y de antemano comunico Que un imperio como el nuestro Está de pie y sigue invicto Suena bien que no Como los versos que me aviento Que no ves mi bro Escucha bien Estate atento Suena bien que no Como los versos que me aviento Que no ves mi bro Escucha bien Estate atento Somos quien más suena Somos los del momento Ahora no hay pretexto Somos la Monkey Records Somos quien más suena Somos los del momento Ahora no hay pretexto Somos la Monkey Records Sigo pa' arriba Tú no eres capaz de hacer lo que hago No sacas el fuar Dime que quieres Yo un breve reviro Le meto veneno con rimas y estilo Saca tus mejores rimas Que aquí no compites No hables de rapeo Que aquí tú no existes Acá la bandera Se la rifa diariamente En Monkey sacan Rolas diariamente Exactamente bros Tu envidias vana Seguimos creciendo Y no la llevamos rana Tomas tu palen Tírale Calale Métele No pasa que a nosotros Usted no la vele MFR La clica brava No pueden con nosotros Y esto le escala Solo una cosa Acá no somos falsos Somos raperos Dando gigantes pasos No sobra lírica Para aventar al aire Somos raza Somos puro hater Todo está chido El ambiente está prendido Que redumen los bajos Monkey Records con su estilo Todo está chido Todo está chido El ambiente está prendido Que redumen los bajos Monkey Records con su estilo La música de calle Nos corre por las denas Chore y vivía Silly shay la pura crema La música de calle Nos corre por las denas Chore y vivía Silly shay la pura crema